Hola gente de Youtube, bienvenidos a una nueva serie Espiro de dragón Es de 1928, me has visto aquí Esta es mi pestaña por favor que le estás tapando Mira, no le pongas al Espiro mi pestaña de Skype De todas formas los de Youtube no lo pueden ver Es verdad Así que te jodes No tienes ni puta idea de como van los controles, pero bueno A ver, que yo no se de que va a esto ¿Block? ¿Esperto? Comente Este juego va de que en la Tierra de los Dragones Aquí hay un comentarista que empieza a comentar Acción A reinado en la paz en los cinco mundos Son seis durante toda mi vida de dragón Ahora tenemos doce mil joyas Son catorce mil ¿Qué hay de este personaje Genasi Genork? Creo que ha encontrado un hechizo para convertir las joyas en guerreros Esta pregunta es para mí Nasty Genork es una criatura simple ¿Simple? Está encerrado en un mundo remoto y no supone ninguna amenaza para el reino de los dragones ¿Ninguna amenaza? Y además Es feo ¿Feo? ¡Basta ya! Parece que tengo cosas que hacer Dormir Parece que tengo cosas que hacer A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Lo primero busca todas las joyas No te preocupes Pero eso parece un puto mechero No, no te metas ahí No, no El dragón Tiene que Tiene que reanimarlo Reanima ese dragón ¿Dónde está Nasty Genork? Le prenderé fuego Mantente alerta, Spiro Te queda mucho por aprender ¿Sabes lo que está haciendo la nubelula que te sigue? Se llama Sparex Y te ayuda y te protege Spare No la pierdas de vista Y verás lo que quiero decir ¿Espare? Spare Spare Izquierda Izquierda No te metas al agua que te puede suicidar Izquierda Sube por ahí No, sube por ahí Tenemos que descubrir el botón para cambiar la vista O sea, para girar la vista a la derecha y a la izquierda Gracias por liberarme, Spiro Libera a 10 dragones en el mundo de los artesanos Y después busca al Aerostata Él te transportará al siguiente mundo ¿Qué hay de Nasty Nor? Voy a por él Busca a los dragones primero Eso es todo lo que te puedo decir Nasty Nor Ya llegó Mata a ese Porque tienen joyas Tienes que reunir 100 joyas aquí, ¿vale? Cada joya tiene su propio valor Unas dan 2 Y otras dan 10 Este se mata No, ese es bueno Ese es el Aerostata ¿Y tú qué verás? Sí, cuando tengas 10 dragones Y todas las joyas de los mundos Corre Envístelo, envístelo ¿Estás capaz de llegar ahí arriba? Bueno Es fácil, mira Yo sé hacerlo ¿Ves la cima esta que está un poco levantada? Ahí mismo, ahí Izquierda A ver, antes Busca el botón Busca el Espera Busca el botón para cambiar la vista Para manejarla de izquierda a derecha Pulsa botones ¿Lo has encontrado? Prueba con la E Con la P La R Uy, R De puta madre Apúntate los controles en un papel Me lo sé muy bien Vale, ahora lo que tienes que hacer es pegar un salto Y darle otra vez al botón salto Para mantenerte en el aire Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Coge eso Coge eso, que es una vida Por si mueres Tienes cinco vidas Vale, un poquito de... Envístelos a los dos a la vez Envístelos Nos va a matar Nos va a hacer mierda Mata a ese que lleva un montón de joyas Y me pones los lagazos Bueno, pero a mi modo En ese agujero Ese no El otro El que está Espera, no, un poco de parkour atrás Ahí, ve saltando Hey, Spiro Pulsa dos veces el botón de salto para volar Y no tengas miedo ¿Miedo? ¿De qué? De caerte de altas cimas de montañas De caer en picado sobre glaciares prehistóricos Ah, de eso Muy bien ¿Qué pasa? Salto Si te apretas un botón puede apretar el otro Ah bueno, pero esto no es play 1 Espera que te salta una joya, que te has salta una joya Maneja la vista, ahí en ese agujero A tu izquierda Maneja la vista, pega un salto No te metas a trozo mayor, por ahí, por ahí A tu derecha, ahí, tienes que pegar un salto ahí Jajaja Es muy difícil Que va, y pues sabes que necesitas las joyas Vale Para completar este mundo